Bueno, 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 si es que parece que hasta el juego sepa qué jugadores nos hacen falta de pillar Y chicos, ahora vamos a pillar a Roberto Carlos, lateral izquierdo, que nos viene para el club Pero vamos, niquelado, quitaremos a Zambrota Y usa el código papachetado en la tienda Y pondremos a Roberto Carlos Durante esta semana chicos, nos ha tocado aquí también, veis un Benzema, Griezmann Ha habido cosas interesantes Además vamos a abrir sobres del evento Toti Muy guapos, el año nuevo lunar no lo estoy siguiendo mucho Pero aquí sí Por ejemplo, el Yu Toti, hemos completado todo Tenemos aquí un 85-95 que ya clameamos Y ahora vamos a clamear aquí otro Así que empezamos ya lo grande, gratis Let's go Dame algo chetado Venga, pasillo por su... No tío, de estos no Club Bruggen, tío del Brujas Hostia, peor no me voy a tocar, eh Peor no podía tocar Bueno, al menos un Dante Logros del C Esto sí que nos interesa Porque tendremos un más que ganó gratis Perfecto Muy bien Y ahora sí que sí, por fin Tenemos portero Nos quedamos con el Alisson gratis Podemos pegar un 92-97 tradeable Pero es que nos hace falta portero Para nuestra plantilla Toti Brasil Portero Liverpool Y Ryan Lo cambiamos Por nuestro nuevo y flamante portero Alisson Lo entrenamos Reflejos 105 Ole, ole Sobre estándar A ver si nos toca algo Chachi Piruli Va a ser que no Este puede estar interesante Venga, va, dame un pasillito Pasillito Let's go No, tío Estos no me gustan Un Alisson No, MC Del Newcastle Hombre, uno, ¿qué paráis? Hombre, ojo, 91 No está nada mal Más unos cuantos 86s, etcétera Que nos pueden venir de perlas Este también lo he guardado para vosotros Fichas del Toti Mascheranos Ultrasobres Let's go Let's go Dame pas... No, me ha dado pasillo Bueno Mascherano No ha sido tan bueno este Ultrasobre Chicos Debo estar a tope En cuanto a jugadores ¿Cuántos tengo? 1180 Ah, sí Habíamos vendido a Gundogan Y este señor también A Rice No sé si hice bien Pero bueno Recogemos monedas Roberto Carlos A ver, vamos a empezar por los fáciles Ojo MC Del Villarreal Parejo Buena, buena Venga Otro intercambio fácil Bien La ficha más cara Es esta, chicos Desbloqueamos Y a ver si hay Un pasillo Sí señor Va, tío Solo nos toca Estos de orígenes Portero Vale, vale Vale, vale Bounu Pero en básico Este de aquí Roberto Carlos 7 GR89 4 Madre mía Como pica esto Y... Ahí lo tenemos Confirmamos A ver que nos toca Pasillo nuevamente No 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 pasa nada Nos quedan poquitos ya Atención porque tenemos aquí un 89-92 Que podemos pedir Muy interesante Let's go Let's go Pasillo nuevamente No Portugal Defensa De Manchester Rubén Díaz Muy bueno Rubén Díaz Nos puede servir para intercambio De la liga con GRL 86 Mira que bien nos ha venido parejo Alaba 83 Aquí es fácil Nos faltan dos 88 y un 86 de la liga Pero es que por aquí tenemos un intercambio de la serie A Brasileño de 87 Veser Vinicius Junior O Vinicius Este es el que 83 sería Bueno, voy a comprar 5 de la serie A Un 88 Podríamos pillar este Aquí tenemos un 88 Aquí tenemos otro 88 De hecho Con Chouameni Que lo pillamos ya Ya veis como vamos pensando en como Usar jugadores Intrans Esto nos han salido gratis Más el Forlin Forlan Solo nos falta uno de la liga de 86 De John Me parece mucho precio para ello De John me parece mucho precio para ello La liga eSports Lo pedimos Confirmamos Vale Otra fichita Ahora Defensa portero con 86 Aquí tenemos un portero gratis de 86 Aquí tenemos un portero gratis de 86 o más Nos lo pillamos Y un defensa lo tenemos aquí también Si, nos llega justito chicos Con esto tenemos dos Que no tenemos que comprar Con lo cual tenemos Entre este y estos dos gratis Vamos a meter Rubén Díaz Si, vamos a meterlo ya Hay que ir gastando chicos Pasa que Rubén Díaz Nos puede servir Este Y un aljaber Esta es que no tengo ganas No tengo ganas de gastar más chicos Fuera 200.000 Y no sé quién 87 o más Vale, esto sí que lo vamos a comprar Al final Roberto Carlos Nos va a costar un dinerito Pero tampoco tanto Intercambio Let's go Y por último Serie A 83 o más Nos falta comprar de la serie A Que por supuesto habrán subido Ya tenemos los 5 de la serie A Y ahora 6 de 84 Y ahí los tenemos Pedimos todos los jugadores Otros 2.000.000 No sé si me habré gastado al final 10.000.000 Por Roberto Carlos Sigue siendo Un chollazo Ahí está Confirmamos Intercambio Muy bien Y ahora por fin Ya Pedimos Roberto Carlos Sí señor Nos vamos a club Ojo que ya los tenemos en 95 Nuestro club No sé qué pasará En cuanto ponga Roberto Uuuu Cambiar Yo 95 Seguimos en 95 Pero ojo El equipazo Que estamos ya Montando aquí Increíble El de Chetados FC Como podéis ver Le vamos a dar La inauguración Que ya sabéis Que siempre nos gusta Subirle el rango Y Le vamos a subir rango Dos veces Uno Y dos Toma ya Un Roberto Carlos De 96 Le vamos a subir La habilidad Dentro Regate Hombre nos va bien Que centre Regate Y esto Sí Defensa marcaje Yo creo que está bien así Le vamos a dar Equilibrado También vamos a subirle rango A A nuestro portero Vamos a subir Dos rangos Y lo entrenamos A full Puntos de habilidad Queremos Es reflejo Subirle los reflejos Chicos Confirmar A ver si hemos subido A 96 96 GRL 96 Chicos Sí señor Y espérate Que hagamos un MC O chetado La cosa va a cambiar Nos falta un lateral derecho Esas dos Dijéramos Y otro central Más chetado Que Rüdiger Ah sí Ya he entrenado a tope Ah Nos faltaría entrenar a tope Ahora que hemos subido Entrenarlos a tope Al máximo nivel Chicos 112 Nivel 15 Selección automática Al máximo Desbloquear Me da igual Estirada Reflejos Esto es una bestia Ya ahora mismo Y ojo porque aquí Un 93 94 En el cual voy a gastar Estos dos Soshimans No ojo Me quito a este A Bruno Y Lee Manen Que son Intrans Y lo mejoramos A un 93 94 Let's go Vamos chicos Vamos Dame a brochetado Venga Team of the year Italy MC No No Los nominaos Varela Bueno Jugadorazo Jugadorazo Por cierto Varela MC No está nada mal Como se vienen Los héroes Yo no sé Si esperarme Solo podemos comprar Uno y ya está Que es este de aquí Hombre Este sí Solo hay un sobre Venga Dime que es Venga Team of the year Holanda Dime que Oh Primpón Pero Que sea Nominado Lo tenemos Ya lo tenemos Lo que pasa es que este lo podemos vender Eso sí Y así queda nuestro club 96GRL Un like Si os haya gustado Y nos vemos Muchas gracias Hasta pronto